En Posadas este jueves lo vamos a estar haciendo en la Plaza 9 de Julio desde las 8 de la mañana a las 12 y media. Y en Oberá, que yo personalmente voy a viajar, lo vamos a estar haciendo en una plaza que tendría que averiguar el nombre, también durante la mañana. Una plaza importante seguramente de la ciudad de Oberá. Bueno, perfecto. Por ahí preguntarles algo que la gente siempre piensa, ¿no? Dice, ¿por qué debo ser donante de órgano? ¿Es peligroso ser donante de órgano usted? ¿Qué le dirían a esa gente que piensa por ahí de esa manera? Bueno, primero que nada hay que desterrar un mito. El hecho de ser donante de órganos no significa que el día que alguien ingrese a un hospital, digamos, alguien va a hacer algo en contra de su vida para poder después obtener esos órganos. Es un mito realmente que está instalado desde hace años en la sociedad y que claramente dificulta que existan más donantes. La realidad es que no solamente en nuestro país, sino que en el mundo hay escasez de donantes. Y eso tiene que ver con, fundamentalmente, una falta de educación. En sí, lo que uno, digamos, puede hacer es inscribirse como donante. Y en un caso hipotético en el cual, digamos, alguien ingrese en, digamos, tenga una muerte encefálica, es decir, que su cerebro deje de funcionar y todo su sistema nervioso deje de funcionar, en ese caso recién puede llegar a estudiarse esa persona como un posible donante. Pero ni siquiera puede llegar a ser donante solamente por ese hecho. Tiene que cumplir muchísimas condiciones. Esto no es un proceso que de un momento a otro uno dice, bueno, este paciente, por más que está catalogado como donante, va a hacerlo. No, claro que no. Tiene que presentar ciertas características físicas, tiene que tener un buen funcionamiento de sus órganos, no tiene que estar infectado, no tiene que tener ningún tipo de enfermedad que pueda transmitir al posible receptor. Y claramente que mucho tiene que ver su decisión, porque si la persona en vida decidió ser donante, entonces, ¿por qué, digamos, después no podría hacerlo en el caso de que entre en muerte encefálica? Ahora con la ley Justina, eso un poco está intentando cambiarse y se considera o se cataloga a todo paciente que no haya expresado en vida su decisión de ser o no ser donante, digamos, si no lo hizo, si no expresó su voluntad, entonces se considera que la persona puede, es un potencial donante. Uno, si está totalmente en contra por una decisión propia, por motivos personales y no quiere ser donante, es muy fácil eso también y es respetable. Tiene que inscribirse como no donante. Eso también puede hacerse a nivel de los registros nacionales de documentación o también en la página del INCUCAI. Uno puede anotarse como donante, pero también puede anotarse como no donante. Y como, por ejemplo, no sé, se me ocurría ahora, si yo, hago un ejemplo, ¿no? Si yo quiero donar un órgano a un amigo, ¿lo puedo hacer directamente a esa persona o el órgano que yo quiero donar va al que está primero en la lista del INCUCAI? Para lo que es donación en vida, primero que nada hay que aclarar que en nuestro país hay dos órganos que uno puede donar en vida. Es un sector, una parcial, digamos, del hígado y uno de los dos riñones. Eso es en nuestro país. Por ejemplo, en Brasil también se agrega el trasplante de uno de los pulmones. Eso no está legislado en nuestro país, pero sí en Brasil. Ahora, vamos a nuestro país. Un sector del hígado o uno de los dos riñones funcionantes. Primero que nada, la persona que puede donar en vida tiene que cumplir una serie de requisitos muy importantes. Primero que nada, tiene que ser una persona mayor de 18 años. Segundo, lógicamente que la capacidad funcional de sus órganos tiene que ser buena. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos extrayendo una parte o uno de los órganos, el que queda o lo que queda tiene que asegurarnos de que esa persona no tenga problemas en el futuro. La otra situación tiene que haber compatibilidad. Uno no puede donar, digamos, por el hecho de tener solamente el deseo de donar. Si uno no es compatible en forma sanguínea, digamos, con el grupo sanguíneo, el grupo ABO, que es la parte de la compatibilidad más básica que hay, o ya la compatibilidad más compleja a través del sistema leucocitario humano. Entonces, esos son estudios que requieren mucho un estudio de avanzada científica. Si uno no tiene esa compatibilidad, entonces tampoco sería bueno donar algo que no sea compatible. Y por último, la persona que dona tiene que ser una persona sana. Uno puede ser una persona que done un órgano ya con alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad la va a seguir teniendo y va a donar un órgano de menor calidad. Además de todo esto, ya hablando de lo que son las relaciones humanas, por ejemplo, ¿quién puede donar a quién? En general, en nuestro país está legislado que una persona puede recibir de un familiar de hasta cuarto grado, de parentesco, digamos. O por uniones convivenciales, lo que sería el matrimonio o un concubinato. Si no hay hijos de por medio, entonces con un concubinato de tres años. Si hay hijos de por medio, con un concubinato de dos años. Ahora, ya para relaciones de amistad y que solamente se basen en el altruismo del donante, es decir, la voluntad por amor de donar hacia un amigo, eso ya requiere algo un poco más complejo. Tenemos que entrar por el punto de la parte judicial donde un juez estudia el caso, vea que no hay nada de por medio en esa donación, es decir, nada económico de por medio, ningún interés de por medio, sino que solamente el acto de amor. Y a partir de la decisión del juez, y con todo el resto de los requisitos cumplidos, ahí se puede proceder a la donación en vida. ¿Acá en Misiones se hace trasplante o se lo hace solo en Buenos Aires? No, no, en este momento, en Misiones hay un centro de trasplante que funciona en el sanatorio IOT, donde realizan trasplantes renales, y recientemente se empezó a hacer en el hospital Madariaga. O sea que trasplantes renales en Misiones se están haciendo. Los otros órganos sí tenemos que derivar al paciente. En el caso de los tejidos, también se hacen acá en Misiones, por ejemplo, córneas. Tenemos que tener en cuenta que la donación puede ser de órganos sólidos, de tejidos, y que es diferente en el caso de los órganos, el paciente tiene que estar con el corazón latiendo. Es así que ahí aparece el término de muerte encefálica. Y es lo que a la población le genera mucho miedo y dudas. Cuando un paciente entra a una terapia intensiva con diagnóstico de un politrauma severo o una hemorragia cerebral severa, llegamos al diagnóstico de muerte encefálica a través de diagnósticos médicos. Hay que diferenciarlo del coma y del estado vegetativo persistente, que esas son dos situaciones donde el paciente está vivo. Cuando el paciente tiene diagnóstico de muerte cerebral, está muerto. No hay posibilidad de retroceder, de volver atrás con esta situación. Pero su corazón está latiendo a través de métodos, soporte, o sea, una máquina que le está permitiendo latir a ese corazón. Y para que eso, tiene que latir el corazón para poder extraer los órganos. No así los tejidos, como ser la córnea, los huesos, que eso también se puede donar. Pero no hace falta al paciente vivo, o sea, con el corazón latiendo. Y en el caso de un paciente derivado a la Ciudad de Buenos Aires, este paciente con el tema del bancarse en la parte económica, ¿cómo se manejan? ¿Ustedes desde acá de la provincia les ayudan o el paciente tiene que, por su parte, en la parte económica? Bueno, mira, primero que nada te comento. Con respecto a la parte renal, al existir dos centros de trasplante renal en la provincia de Misiones, la verdad que ir a Buenos Aires no está, digamos, no está previsto eso para el trasplante renal. Además, no es un órgano, la parte renal, el trasplante de riñón, no es un órgano que no tenga sustitución. De hecho, la mayor parte de nuestros pacientes están en un tratamiento sustitutivo hasta recibir el trasplante, que es la diálisis. La hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Ahora, ya con otros órganos, los cuales son órganos catalogados que pueden requerir un trasplante de emergencia, como ser el hígado, el corazón, el pulmón. Eso claramente es uno de los motivos por el cual el paciente tenga que ir hasta el centro de derivador, sobre todo si su situación clínica lo compromete, y esperar en ese momento. Pero claramente eso está cubierto. Hay una ley de trasplantes. Entonces, o lo cubre su obra social, o lo cubre el Estado a ese gasto. Bien, ¿y cómo está el movimiento en cuanto a las inscripciones para que la gente pueda ser donante? ¿Ustedes tienen un promedio, es una estadística o no? Sí. ¿O sea, sube o se mantiene? Las inscripciones o los ingresos a lista de espera. Hay dos. Claro, si yo me quiero inscribir, digamos, para ser donante, hay una página web que es del... Del INCUCAI, sí, donde uno puede registrarse como donante o negarse a la donación. ¿Y eso se acrecentó en los últimos tiempos con cuanto a toda la movida, digamos, que se hace para que la gente pueda entender? Bueno, esto va creciendo año a año. ¿Por qué? Porque hay más información al respecto. Pero, más allá de eso, muchas veces queda deficiente el número de pacientes o de personas que deciden donar en cuanto a la necesidad que hay. Hay una gran necesidad en todo el país, no solamente aquí en la provincia de Misiones. Claro. Y, como para que vos tengas una idea, en lo que va del año se han hecho cerca de 300 trasplantes de diferentes órganos. No solamente de riñón, de diferentes órganos a nivel del país. Y la cantidad por millón de habitantes, de donantes, es de 7. O sea que imaginate que es muy baja la cantidad. Ahora, no hay que olvidar una cosa. La mayoría de los pacientes, o de los donantes, perdón, hasta el momento hay muy pocos que han estado inscriptos como donantes. Por lo tanto, la mayoría son aquellos donantes que en el momento de ocurrir la muerte encefálica se le consulta al familiar qué opinión tiene al respecto. Y esto muchas veces no refleja la voluntad que tenía el donante. Porque puede ser que la persona quería donar y la familia está en contra de eso. Entonces es una situación bastante compleja que muchas veces sucede. Bien. No sé, ¿algo más para agregar, doctora? Acerca de lo que va a ser el evento, de que... No, la verdad que la idea es que la gente se acerque, que pregunte, que trate de buscar más información sobre el tema como para poder también replicar en otros lados y tratar de que esto llegue a toda la población. Así podemos lograr que el tema de la donación de órganos no sea tan tabú, que le tengan esa idea de que te van a robar los órganos. He escuchado que no lo lleven al hospital porque te sacan, no es así. O sea, hay todo un sistema detrás que coordina, que está permanentemente controlando todo el proceso. Así que para sacarse un poco de estos mitos. Bien, doctor, una última pregunta. Usted habló de muchos puntos que debe, por ahí, cubrir un paciente a la hora de donar. Una persona que tiene tatuaje, ¿puede donar un órgano? A ver, es una muy buena pregunta. Por el siguiente hecho, fundamentalmente y sobre todo en décadas anteriores, no años, sino décadas anteriores, muchas veces no existían, tanto en los centros de tatuaje, digamos, tanta higiene o no se controlaban bien los materiales que se utilizaban para la realización del tatuaje. Entonces eso podía llevar a que, digamos, de una forma no buscada, la persona va a hacerse un tatuaje y se encuentra con que se infectó o, digamos, terminó con algún tipo de afectación generada por el tatuaje. Eso, obviamente, con el tiempo, esto se hizo justamente, fundamentalmente por la epidemia del HIV, del SIDA, digamos, esto se puntualizó, digamos, que tenía que, estos lugares debían cumplir con ciertas medidas de salubridad, de higiene, y eso hizo que disminuyan muchas de las infecciones causadas por los procesos de tatuaje, que es un proceso invasivo, porque en el cual uno hace un dibujo en una piel, pero tiene que generar un rasgado en la piel, que es una barrera de defensa. Entonces, en ese momento puede ingresar cualquier tipo de virus o germen que no esté controlado. Entonces, bueno, más allá de esto, en el momento de la donación, a la persona se la estudia para ver si tuvo contacto, primero, si tuvo, sobre todo si tuvo tatuajes o antecedentes de inyecciones o algún otro antecedente de invasividad a su cuerpo, obviamente que se estudia todo el perfil serológico, ¿dónde se van a verificar si no existen algún tipo de contacto previo con algún virus, alguna bacteria, algún parásito que sea de diseminación por sangre? Bien, perfecto. Nosotros, claro, a ver, una última pregunta que llega desde producción, ¿sí? Bueno, preguntan, ¿dónde me anoto para ser donante? La página del INCUCAI, uno entra a través del Google a la página del INCUCAI y te dirige a la página donde vos podés cargar tus datos y registrarte como donante. Es así donde uno se tiene que registrar. Una forma muy sencilla, no tiene mucha... No hace falta otra forma. Bien.